bueno nos acabamos de dar cuenta que el cargador de acá de unicentro está bastante ocupado esperemos que mientras grabamos aquí unas cositas podamos ir después a cargarla para seguir con el vídeo por lo pronto les digo esta es una cayenne si hybrid modelo 2018 está a la venta en escudería navarro y vamos a ver qué cuesta tener una camioneta de estas cuánto cuesta mantenerla y ver qué pues cuánto cuesta tener un porsche bueno lo primero que hay que tener en cuenta es que todos 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 los porsche que se venden a nivel mundial y pues también acá en colombia son totalmente configurables esta camioneta tiene el color jet black por fuera tiene estos rines de 20 pulgadas de un diseño bastante bonito por ser híbrida tiene los calipers verdes tiene los emblemas y hybrid acá adentro tenemos esta parte en negro piano tenemos sillas en alcántara unas sillas la verdad espectaculares acá hasta este emblema porsche es un opcional acá abajo tenido tenemos sonido bocet tenemos acá estos emblemas también verdes ahí tenemos el sport chrono tenemos techo panorámico esta parte del cielo es color oscuro también es pues un extra en la parte de atrás tenemos también el mismo tratamiento de las sillas algo chévere estas sillas es que son regulables en distancia ahorita las miramos y también tenemos suspensión neumática para bajar la camioneta acá tenemos todo el tema de los controles ahora sí ya habiendo visto qué camioneta es qué carro es vamos a ver el tema de los precios bueno ahora si empecemos con el tema de los costos lo primero lo básico lo que todo carro necesita en este país es el tema del software para esta camioneta modelo 2018 calle en ese y hybrid tiene un costo de 812 mil pesos anuales esto obviamente es el precio full sin descuentos hay gente que le puede salir más barato pero pues ese es el precio full ahora tenemos el tema del seguro todo riesgo en esta camioneta cuesta 340 millones de pesos en escudería navarro y si uno quiere asegurar esa inversión tenemos que un seguro todo riesgo 1 pues relativamente normal uno de los más completos que cuesta al año 18 millones 825 mil pesos es algo costoso realmente y bueno lo otro que también es muy necesario es el tema del impuesto si estás una camioneta híbrida si también debería pagar menos impuestos que la versión gasolina pero también es algo costoso se podría decir porque el valor es de 9 millones 378 mil pesos todos estos son costos anuales para poder mover esta camioneta por lo menos hay que tener el impuesto y el sod el seguro todo riesgo no es necesario pero pues es un carro más de 300 millones que la verdad yo veo necesario miremos ahora el tema de la gasolina el tema del mantenimiento el tema de llantas porque bueno esta Cayenne la trajo auto élite que es el importador porsche para colombia y el mantenimiento de los que le sigue que sería entre comillas el de los 20 mil kilómetros tiene actualmente 16 mil tiene un costo de 2 millones 400 mil pesos ahora sí vamos a ver si por fin podemos cargar la camioneta y si se dieron cuenta no hizo ningún sonido el motor ahorita prendió únicamente con el motor eléctrico y algo curioso raro interesante es que no hace ningún sonido como los otros híbridos acá estamos andando y cuando uno anda se alcanza a escuchar un poco el como el ruido de un motor eléctrico pero pues no hace ningún sonido que nos indique que ya está prendida la camioneta y quiero que vean lo que jala lo que acelera en modo sport plus ahí ya está es una aceleración impresionante realmente como nos damos cuenta no hay un hueco para poner a cargar la camioneta otra cosa interesante del Cayenne es que tenemos conexión con apple car play holaooo cuando fue parqueadero y cuánto tiempo fue eso sólo nos hubiera dicho que hubiéramos tenido una autonomía alrededor de los 15 kilómetros más o menos cargando exclusivamente en unicentro por dos mil pesos instalados demasiado barato el tema del ahorro de combustible yo creo que es una de las principales razones de compra de este Cayenne. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos un motor 3.0 litros V6 turbo y también tenemos un motor eléctrico. Este motor eléctrico es aproximadamente 100 caballos de fuerza y en conjunto tenemos 408 caballos de fuerza dirigido a las cuatro ruedas mediante una tracción total y una caja PDK. Ahora, en cuanto a consumo, exclusivamente en ciudad, ahorita que la batería está casi muerta, el motor a combustión se ha encargado después de mover la camioneta y además de cargar la batería, tenemos un consumo promedio de 15 litros a los 100 kilómetros, pero con la batería cargada el consumo puede bajar incluso hasta los 8 litros, un poquito menos si se sabe manejar. Entonces, tener un carro de más de 400 caballos de fuerza con un consumo promedio de 8 litros a los 100 kilómetros, realmente está bastante bien. Uno se puede ahorrar mucha gasolina respecto al Cayenne normal por el tema híbrido. Tener un Porsche siempre, siempre, siempre va a ser una experiencia gratificante. Si a uno le gusta manejar, si a uno le gusta el lujo, si a uno le gusta la deportividad o bueno, incluso desde acá, desde las plazas de atrás, uno está perfectamente cómodo. Ahora, vale la pena tener costos relativamente altos de mantenimiento para tener un Porsche y más híbrido. Habrá gente a la que le parezca barato, habrá gente a la que le parezca caro, pero dentro del segmento es una propuesta bastante interesante, además que en parte ayudamos a cuidar el medio ambiente con emisiones, no tenemos pico y placa en las ciudades principales y sobre todo la deportividad Porsche. No se pierde en esta camioneta. El performance es brutal. Diría yo que incluso mejor que el Cayenne S exclusivamente a gasolina, pero bueno, aquí lo tenemos. Esta fue la Porsche Cayenne S e-Hybrid. Y bueno, hasta aquí llegó el vídeo del día de hoy. Espero que esta información les sirva de algo. Si en algún momento se plantearon comprar un Porsche o simplemente querían conocer los costos de mantenimiento y los costos de tener un carro de estos acá en Colombia, pues acá está la información. No siendo más, yo los dejo por el día de hoy y nos vemos la próxima semana con un vídeo nuevo. Bye bye! Ay, lo más triste de todos los vídeos es volver a entregar los carros. Aún así, muchas gracias a Felipe Escudería Navarro por prestarnos este jugueto.